Hola, bienvenido a todos en nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos un altavoz Zeppelin. Bueno, según nos cuentan, este altavoz, por lo que se ve, lo han tenido guardado durante mucho tiempo y ahora quieren ponerlo en marcha de nuevo. ¿Qué les pasa? Les pasa que se han dado cuenta de que el firmware se le ha quedado desactualizado. Se le ha quedado una versión antigua y ya no funciona con la aplicación AirPlay de iPhone. Cada vez que intenta conectar, se le queda parpadeando en rojo muy rápido y eso nos dice que tenemos que hacerle una actualización de firmware. Vamos a hacer la actualización de firmware, vamos a aprovechar para abrirlo, lo vamos a limpiar un poco por dentro, porque viene un poquito sucio de tenerlo guardado. Le vamos a hacer un pequeño mantenimiento, lo dejamos niquelado, vamos a ver cómo hacemos la actualización y vamos a ver cómo se escucha. Para lo que es la apertura de las almohadillas laterales, hemos visto que lo único que tenemos que hacer es, desde el centro, presionar un poquito hacia adentro y sacamos la funda hacia afuera. Así vamos a dejar lo que es al aire libre, el subwoofer, los medios y los tweeter. Vamos a limpiar toda la superficie esta, que tiene mucho polvo acumulado. Lo primero le vamos a dar con un poquito de aire comprimido, le vamos a dar con una brocha, terminamos de limpiar y cerramos de nuevo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver el paso a paso de cómo hacer la actualización del firmware. Lo primero es presionamos nuestro botón de encendido, presionado, sin soltarlo, conectamos el cable de alimentación. Y podemos ver que el LED se nos pone en color blanco. Ahora sí, con el LED en blanco, conectamos el cable USB que va al portátil y aquí nos dice que ha encontrado al Zeppelin en modo de programación. Le daríamos al botón de siguiente. Vamos a hacer una actualización de firmware, con lo cual le decimos que comience. Y ahora sí, os vamos a dejar el vídeo en cámara rápida de cómo este proceso se hace hasta el final. Bueno, después de actualizarle el firmware, podemos ver que el LED, cuando iniciamos, hace unos pequeños destellos en rojo y luego se nos queda parpadeando en naranja. Eso significa que el firmware se ha cargado correctamente, de que se ha iniciado correctamente y está a la espera de reconocer alguna entrada de sonido. Le acabamos de meter desde YouTube una música libre de copyright. Y ahora simplemente, si ajustamos el volumen, podemos escuchar lo bien, lo claro, a pesar de que no se escucha una distorsión, se escucha un sonido limpio. Es impresionante cómo se escucha el altavoz. Lo hemos limpiado con un pequeño compresor de aire. Le hemos dejado lo que son las cubiertas limpias de polvo, libres. Lo hemos limpiado un poquito. Le hemos cargado el firmware a la última versión que está en la página oficial. Hemos visto que ya inicia normal. Cuando inicia, se pone, después de hacer la pequeña señal en rojo, se queda en naranja parpadeando. Acabamos de probar lo que es la entrada de auxiliar. Está configurado con el portátil, con lo cual ha cogido el wifi y a través del AirPlay funciona también de escándalo. Es cierto que hay un pequeño retraso desde que tú le das a reproducir música hasta que él empieza a reproducirla, pero después es espectacular la conexión sin cable que tiene el altavoz este. Como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, danos un like, compártenos por redes sociales si te ha servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.